Bueno, estamos acá presentando la nueva cocina. En pocas palabras, vamos a desarrollar una receta. Pero antes, vamos a describirla un poco. Acá, como verán, más adelante, vamos a cortar diferentes estilos y diferentes tipos de cocción. Desarrollados a lo largo de esta pequeña introducción. Lo más importante que debemos tener es una mesa amplia y muchas ganas de participar. Entonces, empezamos desarrollando lo siguiente.